Martín Pinchibartra, coordinador general de la Red de Jóvenes Voluntarios de Tarapoto, que se encargan gracias a pobladores de Tarapoto y alrededores de ofrecer alimentos y medicinas a los familiares de pacientes COVID-19 internados en el Hospital de Tarapoto, manifestó que ha disminuido en un 50% la presencia de personas en el frontis del Hospital Regional. Sin embargo, aún continúan apoyando a 100 personas. Hizo un llamado a las personas y empresarios a seguir ayudando hasta que termine la pandemia. Tarapoto, como en este caso, como ciudad o distrito, nuestra misma provincia de San Martín, ha disminuido los casos porque el foco infeccioso se ha ido creciendo en estos meses. De donde están llegando bastante y nosotros nos vemos y es que nos quedamos las 24 horas desde la ciudad de Picota. Viene también este de Cacatachi, Lama, están llegando zonas rurales, asentamientos humanos. Entonces es ahí donde la gente se está llegando. Las personas que están fuera del hospital son personas que no tienen dónde quedarse dentro de la ciudad. En este caso no tienen la economía para alquilar un cuarto. Entonces son las que nosotros tenemos que estar brindando. Ustedes habrán dado cuenta por nuestras redes sociales, por nuestra página que las lluvias torrenciales han hecho estragos en nuestro toldo y es por ello que hemos perdido varios donativos. Es por eso que siempre se le recalca a nuestra población que por favor nos sigan apoyando. También la municipalidad provincial de San Martín, como municipalidad dentro de la ciudad de Tarapoto, es la que se ha hecho presente con los toldos, con las parihuelas y de una u otra manera trata de poder apoyarnos. Hago un llamado a la municipalidad de La Habana, de Xilcayo, Morales, que son nuestros vecinos, que por favor se acerquen y nos puedan apoyar nuevamente, que se sumen a esta pequeña causa. ¿Qué cantidad de reacciones diariamente le estarán? Bueno, aproximadamente ahora presentes son 100 personas a las que estamos atendiendo. No sabemos si esto va a seguir aumentando o disminuyendo porque anteriormente eran 250.